Bienvenidos damas y caballeros a otra partida profesional de StarCraft 2, o mejor dicho de StarCraft 1 contra StarCraft 2 porque parece que más pro gamers están pasando al lado de SC Evo y vamos a presentar a otro jugador porque tenemos a Dark en la parte superior del mapa jugando con el Serge de StarCraft 1 de color azul que lo tuvimos hace un mes atrás jugando en nuestro stream, así es damas y caballeros estamos invitando todos los meses a jugadores profesionales de StarCraft 2 y todo parece indicar que el próximo podría ser o Bion o Max Packs, así que atentos gente a los stream pásense por los stream gente, si les nace del corazón, donen unos cuantos subs al stream gente porque todo ese dinero va a ir directamente a traer jugadores pros a jugar aquí al canal contra ustedes mismos gente así que ojo que estamos teniendo una organización bastante bonita, está saliendo todo bien gente, está saliendo todo bien todo muy bien, muy bien y del otro lado del mapa, ¿quién tenemos gente? tenemos nada más y nada menos que al poderosísimo TY representando a StarCraft 2 en esta ocasión jugando con el Terran de color rojo ahora no sé cómo lo van a hacer con SC Evo y los cambios de balance que anunciaron gente yo ahora mismo estoy cada vez menos interesado en involucrarme si quieren tocar con un palo cualquier cosa que tenga que ver con StarCraft 2 pero muy probablemente SC Evo cuando salgan los nuevos cambios de balance que ahora recordemos son tentativos nomás, ¿cierto? son como decíamos estos están en prueba van a poder, van a probablemente implementarlos a SC Evo ya que es un cambio de balance no creo que lo dejen congelado en el tiempo, StarCraft 1 está medio congelado en el tiempo en cuanto a cambios de balance se refiere ya que no lo balancean ya que supuestamente está mega balanceado el juego pero en StarCraft 2 están constantemente balanceándolo creo que este es el segundo cambio de balance en el año creo que hacen uno a inicio y otro a finales no sé cómo estarán haciéndolo ahora gente pero esto es más constante gente los cambios de balance en StarCraft 1 por lo tanto yo me imagino damas y caballeros que también van a hacerlo en SC Evo ahora con estos cambios de balance nuevos o a lo mejor simplemente toman la otra ruta que me gustaría a mí que tomaran realmente uy qué bonito el diseño de la barraca what the fuck no me había dado cuenta que este diseño de barraca tenía un patrón en la parte de arriba con la pintura roja qué bonito bueno y el segundo camino que podría tomar gente es ese Evo es simplemente tener su propio balance ¿cierto? balancear las cosas a su medida, a su punto eso podría ser mejor creo yo quizás tomar los cambios de balance más grandes como por ejemplo ya la eliminación de la sobrecarga de batería de escudo y cambiarla por la otra habilidad ya ok eso ya es un cambio de balance grande pero cuando nos vamos a números más pequeños como por ejemplo cambiar qué sé yo ese 5% de velocidad de movimiento al hidralisco gente o a lo mejor cambiar esos 20 de minerales del costo del inmortal quizás eso desbalancee ese SC Evo gente a lo mejor ese tipo de cambio o ese 5% de velocidad de ataque que le nerfearon al inmortal quizás ese tipo de cosas no gente ¿por qué? porque ese tipo de cosas no son tan notables gente no son tan notorias y podrían afectar al final del día cómo se mueve todo y tendrían que ok nerfear esto pero queda demasiado débil la raza ahora hay que nerfear completamente a Starcraft Brutward aquí y allá entonces ese tipo de cosas como que no como que realmente no yo creo que deberían tener mucho ojo y mucho cuidado con cómo van a balancear esto pero bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar gente en esta partida porque estamos en Polipoid y se vienen por aquí doble Genium por parte del jugador T-Way justamente atacando la cuarta base de Dark el cual se está expandiendo muy rápidamente vamos a caer a salir un 666 Serling de camino por parte del jugador Dark bueno ahora salieron otros 10 de camino vamos a caer a la velocidad de movimiento ya está completamente lista se retira de ahí el jugador T-Way con sus Helions pero vienen más refuerzos de camino se llaman otros 2 y otros 2 y otros 2 vamos a ver qué tanto daño van a poder hacer porque estos Serling son bastante frágiles y recordemos gente la velocidad de movimiento bueno por acá intentan pillar a los Helions gente se va a morir uno ya tiene práctica vamos a caeros el buen Dark practicó en nuestro stream gente cuando Starcraft 1 cuando Starcraft 2 pero claro me me complace mucho ver esto gente ver que ya más jugadores profesionales están pasando a ese Evo gente me gustaría ver a Clem o a Serral quizás en un torneo próximo a ver qué tal le diría gente jugando a Starcraft 1 en contra de Starcraft 2 porque la verdad es que tiene buena pinta gente seamos honestos este competitivo está muy 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 interesante cada vez de hecho más interesante se vienen por aquí no cuando salen por parte del jugador Dark se va y pasean por aquí los Helions saben exactamente dónde están los Helions Dark pero parece que T-Way no tiene idea de dónde están los Helions los Helions se van a a pivotear hacia arriba y se van a devolver porque claro la amenaza de los Helions es bastante grande cuarta base ya completamente lista para el jugador Dark voy a mover un poquito una lámpara que tengo acá de hobby y la voy a mover hacia el costado porque no me deja ver la producción gente ahí más o menos veo la producción se vienen liberators por parte del jugador T-Way ojo a liberators bastante complicados de lidiar con Serg porque no hay queens gente y lo que va a tener que sacar si o si son hidralisco y de hecho está sacando hidralisco en estos momentos o sea el primer hidralisco lo van a cazar muy fuera de posición se le van a dar demasiado matar a ese hidralisco gente para mi gusto yo sé que estos son Helions que deberían hacer daño extra a unidades de armadura ligera como supuestamente es el hidralisco se supone que sí se supone que deberían haberlo bueno de todas maneras no tienen el upgrade cierto el upgrade que es lo más importante de todo gente el upgrade para más daño en contra de armadura ligera específicamente bueno tenemos una rotación por aquí por parte del jugador Dark toda la parte izquierda gente a la derecha mejor dicho del mapa no está domada pero por aquí unos cuantos hidralisco vamos a ver que tanto van a poder hacer vale te de hidralisco más que suficiente para poder defender un liberator nada que hacer ahí por parte del jugador T-Way no alcanzó a ser demasiado y se empieza a movilizar ya por aquí el jugador T-Way pero del jugador Dark con una buena cantidad de hidras Zerling hidras y vienen las espinas acanaladas para mayor rango del hidralisco y claramente ya tienen los aumentos musculares para más velocidad de movimiento así que ojo en eso John Bracken cuando Zerling intenta llevarse la mayor cantidad de kills posible Focus on Liberator está yendo claramente por Meg Terran el jugador T-Way lo cual es muy 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 interesante ya que sería una transición un poquito más tarde o un poquito más avanzada en la partida en StarCraft Blood pero aún así gente aquí están los hidraliscos están metiendo presión el jugador Dark pero tiene apenas 5-4 hidraliscos gente en este momento así que lo que debería hacer es simplemente controlarse largarse de ahí quizás reagruparse quizás saturar la tercera y la cuarta porque claro al final del día esas dos son simple macro hatch está a una sola base Dark en este momento una base y media era el mejor de los casos bueno por acá llegan más hidraliscos tienen un muy buen posicionamiento pero claro el Liberator va a complicar muchísimo las cosas gente recordemos que el nerfeo bueno el cambio mejor dicho al Liberator va a hacer que ya no pueda asediarse en un área más hacia atrás gente más lejos del área gente le quita el rango pero le aumenta el radio al Liberator gente este circulito va a ser un poquito más un poquito más grueso gente tal como a muchos les gusta ahora tenemos más hidraliscos que se vienen llegando por parte del jugador Dark gente específicamente tenemos 26 hidral lo cual está bastante bien se vienen otros 5 de caminos espinas acanaladas también se vienen a estar esperando por aquí en mantener posicion los hidraliscos vamos a ver que lo que va a hacer T-Way al respecto no tiene de momento los filamentos de Termita de hecho no tiene ninguna mejora ni siquiera tiene el mauno de ataque nada nadie tiene el mauno de ataque en este momento gente es muy temprano la partida está a un minuto 6 y ya tenemos una serie bastante fuerte por parte de la fuerza del jugador Dark vamos a ver si este juego de batida favorece a alguien Focus al Liberator ahí está termina de hacer Focus al Liberator pero hay otro Liberator detrás de esto gente muy bueno su Focus al Liberator muy bueno también el segundo Liberator gente nada que decir intenta meterse con todo gente por aquí el jugador Dark Focus al Liberator pero pierde demasiada 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 tropa gente hay dos búnkeres llenos y este asedio ojo que no está saliendo para nada a favor del jugador Dark que está perdiendo demasiadas unidades y el rango extra que tienen por aquí lo que son los ciclones es simplemente brutal bueno ahí se termina de morir ese ciclón se mueren los otros ciclones ojo que de momento la cosa está empezando a salir bien para Dark la muralla y está completamente destruida TY se está llevando pero golpe tras golpe tras golpe y de hecho creo que perdió la fábrica era la tercera fábrica gente bueno la primera fábrica no acá está la fábrica no la perdió no la perdió calma calma no la perdió está sacando una cuarta fábrica en estos momentos la verdad que la producción del jugador TY pronto va a explotar va a tener muchísima producción se viene por aquí una guarida en la base principal por parte del jugador Dark hemos estado todo este rato gente en tecnología de hatch por parte de Dark impresionante todo lo que puede hacer gente con tan poco pero claro ya tenemos doble tanque de aseo en la parte de arriba y doble tanque de aseo va a requerir medidas mucho más drásticas y boom ahí está gente no alcanzan a matar ni un solo hidra dos tanques de asedio pegando la libre y no alcanza por libre que loco ah what el daño de esta cosa gente es como muy poco bueno ya sabe gente Dark que hay lo que hay cierto que hay tanque de asedio lo que significa que debería sacar Dark Swarm pronto el Dark Swarm es bastante bueno bastante sólido el problema del Dark Swarm gente son los Helions que los Helions son un counter bastante fuerte del Dark Swarm porque deberían poder sobrevivir a él deberían poder sobrevivir al Dark Swarm vamos a ver que tal les va a ir gente en estos momentos porque tengo por aquí unos cuantos tanques sin asediar se trata de llevar la mayor cantidad de unidades posible por aquí el jugador Dark pero los tanques de aseo parecen no hacerle nada a los hidraliscos gente será porque son armadura ligera logran aguantar más golpes tenemos por aquí unos cuantos hidras en el costado por parte del jugador Dark para ver venir cualquier tipo de drop que quiera sacar por ahí T.Y. T.Y. intenta salir recordemos todavía no tiene tercera base T.Y. mientras que su oponente tiene cuatro bases ya económicamente T.Y. no está a lo mejor del mundo a pesar de que tiene una buena cantidad de producción gente porque tiene hidraliscos en el high ground del jugador Dark vamos a ver ese tanque de aseo de momento no alcanza a matar nada se vienen unos cuantos marines pero creo que poquito a poco lo van a terminar echando al jugador Dark se siga sentando por aquí se viene por aquí lo que es la el control orbital pierde dos trabajadores yo creo que ya con eso se va a tener que ir gente del jugador Dark no hay mucho más hay Hellbats incluso por acá claro nuevamente los Hellbats un counter bastante potente bastante fuerte de lo que sería uy ojito que por acá tenemos gente un drop de Hellbats juntamente de Hellbats se mueren trabajadores gente por parte del jugador Dark parece que no se murió nadie porque no aparece aquí gente ok ojo 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 que sobreviven los dos Hellbats increíble lo poco que pegan los salen gente en StarCard Brutal sobreviven los dos Hellbats los trabajadores gente probablemente fueron evacuados a distintas bases esta base acá está llena de trabajadores gente Dark tiene que desaturar esta base gente y mandarlos a mirar a otra parte pero tiene una muy buena cantidad de trabajadores gente eso es enorme igual tiene más supply cabe destacar que su oponente que se viene por acá gente se viene en Spawn Brutalink va a sacar Queens uy ojo gente con la Queen que es bastante complicado gente en tema de la Queen no es tan fácil micrar las Queens sobre todo cuando hay una buena cantidad de vikingos las Queens son muy frágiles pero están sacando nueve Queens dios nueve Queens esa va a estar uy 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 nueve Queens otra base por aquí por parte del jugador Dark es buenísimo Dark ok gente casi se convierte en campeón mundial de StarCraft 2 este año este año estuvo muy 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 cerca pero ojo que quiere sacar una cuarta base T.Y sirve por aquí el drop de Helions y bueno ahí están se mueren todos los Helions se vienen más Brulings bueno los Brulings gente ya está completamente finalizado vamos a ver cuánto se va a morar en recurrir o tener la energía lo que es estas Queens para poder tirar al Spawn Brutalink gente porque ya hay una buena cantidad de Queens deberían haber nueve en estos momentos ahí están nueve para matar nueve tanques de asedio justamente cuántos tanques ha sido tener el oponente gente tiene justamente ocho le alcanza y le sobra para matar todo lo que podría tener gente el jugador T.Y pero vamos a ver si es que es cierto o no si es que puede o no podrá afectar a los vikingos deberían deberían afectar vikingos gente esta cosa porque es contra unidades biológicas o que tenga biológica adentro gente me refiero por ejemplo contra Protoss funciona en contra del dragón pero no funciona en contra de una River porque la River no es unidad biológica gente tiene que ser como una mezcla entre biológica mecánica o solamente biológica creo gente una cosa así el tanque de asedio técnicamente si es biológica porque tiene un tipo adentro el tanque de asedio la cosa es que esos mismos requisitos cumplen los vikingos podría acabar con el aéreo instantáneamente la superioridad aérea del oponente ahora se retrocede por aquí el jugador Dark tenemos por aquí un... bueno no sabemos gente se vienen otras 6 queens de camino Dark ojo ¿cuántos de esto hay? hay 5 ojo bueno 6-7 podrás podrás ser gente podrás ser que quiere bueno no sé lo que va a pasar a continuación gente pero apenas estas queens tengan la energía que de hecho ya está casi casi están a punto a punto a punto de tener la energía gente no es tanto lo que cuesta cuesta 150 de toda manera gente cuando tiene 129 ya están a punto de tener la energía para el spawn brutal podría ser bastante brutal gente es una apuesta muy arriesgada gente porque por lo general en contra del mecterran en específico el hervir la sangre es que es demasiado fuerte gente el hervir la sangre es un counter brutal imagínense un hervir la sangre es asqueroso el hervir la sangre bueno por aquí está avanzando gente a paso firme el jugador ty está aplanándolo absolutamente todo vamos a ver lo que va a pasar a continuación porque por acá tenemos un empate con idealismo por parte del jugador dark justamente en la parte inferior del mapa llegan unos cuantos el empiezan a desplazar tanque de asedio uno se va a terminar muriendo tenemos un base y tal parece que esta base va a terminar muriendo por parte del jugador dark no está haciendo demasiado para contrarrestarlo y por acá tenemos un montón de quiz ok tiró el parásito se equivocó de habilidad gente definitivamente se equivocó de habilidad es muy difícil gente bueno es muy fácil equivocarse de habilidad gente ya que el parásito y el spawn brutal gente ahí está ese es el spawn brutal gente bueno por lo menos se acordó de cual era gente un par de tanques de asedio menos y ojo que los vikingos vamos a ver si es que puede tirar spawn brutal a los vikingos o no bueno tira por ahí el moco reventor y vamos a ver que tal gente porque ahí empiezan a caer los spawn brutal encima de todos los tanques de asedio del oponente puede tirar spawn brutal gente a los vikingos todavía no pero tiene que darle visión a los hidrolicos y de momento vamos a caer a la llama azul es demasiado brutal va a retroceder dark en estos momentos kiwai avanzando a paso firme la diferencia de su vez es simplemente brutal claramente el dark swan gente es la respuesta a todos y cada uno de los problemas que podría tener la raza cerca en contra de terran de mech terran por lo menos gente de bio terran también es que el defiler es demasiado bueno es realmente muy 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 bueno no nos sorprendería si hubiera una regla que dijera que no se pudiera usar de tan bueno que es bueno por acá tenemos gente todo esto y es gg victoria para tiwai nada que hacer dark termina ganando esta partida gente muy bien eso ha sido todo por este video muchas gracias por ver mañana vamos a ver la revancha porque hay otra partida más de tiwai en contra de dark así que nos veremos gente hasta la próxima bye bye